Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien. Bienvenido seas, bienvenida seas a un video más conmigo. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, gracias por darme la oportunidad de escuchar mi voz este día. Gracias por el tiempo que te das para mí, gracias, de verdad, estoy muy agradecida contigo. Y bueno, en este video, este video va a ser un poco más diferente, más espontáneo, más de plática, más de tú y yo, más de experiencia, vivencia mía. En específico, no es como un tema, entonces voy a hablarte del poder de la gratitud, de esta práctica, que si lo haces a diario, vas a notar un cambio tan grande y radical en tu vida, vas a tener tu día diferente, vas a vivir tu día completamente diferente. Y quiero contarte que esta práctica se requiere de mucha conciencia, se requiere de perseverancia, necesitas de verdad ser perseverante, porque podemos decir, es fácil agradecer, doy gracias y ya, gracias Dios por este día. Está bien hacerlo, pero te voy a decir mi manera, he visto muchos beneficios, mi vida ha cambiado completamente, porque te voy a decir algo, el primer, lo primero que se te manifiesta en tu vida, cuando tú practicas la gratitud, es que tú empiezas a recibir más cosas, más bendiciones, porque cuando tú estás enfocado en la gratitud, más cosas te llegan para agradecer, eso es lo primero, es milagroso, la gratitud es la llave que abre la puerta a la felicidad, así lo veo yo. Ser una persona agradecida cabe en cualquier lugar, ser una persona agradecida es más feliz, tiene más paz, porque ser tú agradecido en todo momento agradecer, ser consciente de agradecer en todo momento, te va a abrir la puerta a todas las posibilidades. Entonces el poder de la gratitud es muy muy grande, trae muchas bendiciones, muchos beneficios, y primeramente lo vas a notar en tu salud, en tu salud, porque ya no vas a ocupar tiempo en quejarte, porque te voy a decir algo, de ahora en adelante vas a ser muy consciente, del lugar de quejarte, agradecer. Cuando estés a punto de quejarte, porque eso ya es automático, nos quejamos ya sin pensar. Entonces como vamos a ser bien conscientes de agradecer, vas a ver que va a ser, al principio va a ser un poco complicado, difícil, no diría difícil, pero sí va a ser como muy consciente, después va a ser algo que ya solito se va a venir, solito la gratitud va a salir de adentro de ti, solito, ya no lo vas a necesitar concientizar. Entonces, al despertar, ¿qué hago yo? Lo primero que hago yo al despertar es sonreír, una sonrisa. De estar dormida, abro los ojos, despierto, sonrío. En ese instante, cuando estoy en la cama, a punto de levantarme, sonrío, respiro y agradezco. Doy gracias a Dios por todo, por mi cama, mis sábanas, mi almohada, por el agua que voy a tomar, gracias porque tengo un baño, gracias por mis plantas aquí en mi cuarto, por mi esposo, por mis hijas, agradezco por todo. Doy gracias por todo. Y doy gracias, aquí va un punto bien importante. Doy gracias por cómo quiero sentirme ese día y qué quiero vivir ese día, sin saber qué voy a vivir. Por ejemplo, papá Dios, te doy gracias porque hoy va a ser un increíble día, va a ser un maravilloso día, un día maravilloso, lleno de bendiciones. Gracias porque hoy me voy a sentir sana, fuerte, feliz, amada, protegida, cuidada. Y ¿sabes qué va a pasar? Va a pasar que tú vas a tener ese día, al principio, como te digo, la mente te va a decir, tú estás loca, tú estás loco, eso no existe, no es real, no es verdad. Porque es algo que no lo hemos hecho consciente y no lo hemos hecho todo el tiempo. No hemos hecho esa práctica consciente. Y vas a ir más profundo, vas a ir más profundo. Yo sé que sí agradeces, porque si estás en este canal y si estás viendo este video, es porque tú tienes a Dios presente en tu vida, porque es de lo que siempre he hablado. Yo estoy enamorada de Dios, todo el tiempo lo siento. Y de verdad, cada día trato de que mi fe sea más grande en Él, de que mi fe sea grande, cada día, cada día. Entonces me di cuenta que para que tu fe sea grande tengas una vida más hermosa, más linda, una vida con un sentido magnífico, maravilloso, y ver lo ordinario como algo extraordinario, la gratitud te va a llevar a ese lugar. Vas a empezar a ver las cosas ordinarias y la rutina como algo maravilloso, algo magnífico. La naturaleza la vas a empezar a amar, vas a empezar a amar a los que te rodean más. Vas a sentirte uno con Dios, uno con el universo, uno con la naturaleza. Vas a sentirte protegido, cuidado, vas a sentirte sano, vas a sentirte fuerte. El poder que tiene la gratitud es demasiado grande, va a llenar tu corazón de amor. Si tú haces esta práctica diaria, yo te recomiendo que tengas una libreta especial para agradecer. Todas las mañanas al despertar agradezco, pero cuando hago mi rutina de mañana, que es escribir, cómo me quiero sentir escribir en mi libreta. Tengo una libreta especial para agradecer. Y por las noches también lo hago. Escribo por 10 cosas que agradezco de ese día. Y de verdad es un milagro esto. Es el poder de la gratitud, es un milagro. Y vas a empezar a ver milagros en tu vida maravillosos. Vas a empezar a ver más bendiciones, vas a recibir más cosas porque recuerda esto. No lo olvides. Acuérdate de esto. Cuanto más agradeces, más cosas llegarán a tu vida para agradecer. Espero que lo hagas. Cuéntame si lo haces. Y gracias por llegar hasta aquí, por escucharme. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Un fuerte abrazo de mi padre.